¡Solario! 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 ¡Te quedaste como el raro! ¡Va chivo! ¡Va chivo! ¡Va chivo! ¡Vaya cayendo en medio! ¡Arre, arre, arre! ¡Ahí va, ahí va! ¡Sí, güey! ¡Aquí no te dice nada! ¡Aquí no te dice nada! ¡Ese güey como si nada! ¡Pinche! ¡Pinche lagartija! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Descansa, güey! ¡Descansa, güey! ¡Que se va al chín! ¡Va! ¡Aquí no te dice nada! ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Va! ¡Venga, petejo! ¡Estruchaje! ¡Eeeh! ¡Ve! 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 ¡Bravo! 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 ¡Eh, güey, tú no has pasado! ¡Eh, pendejo! ¡Ah, vergas! ¡Ah, puto! ¡Y sos, y sos, y sos, y sos! ¡Yo mero, güey! a la 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 bien, bien, cabrón A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, ya estás queriendo, estás queriendo, puto. ¡A ver, a ver! ¡Lo verga! ¡Ya su madre! ¡Ya me haces! ¡Ya me haces! ¡Saludos, wey! ¡Manda saludos a ustedes! ¡Mandé! 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 ¡Julio! ¡Jerro! ¡Traigo! ¡Traigo! ¡Je, no puedo! ¡Hey! ¡Tenga, no puedo! ¡Sí, yo plegaba! ¡Tenga, no me toca grabar! ¡Se va a voltear! Llega a tu madre, vea, yo... ¡Upo! 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 ¡Ah! ¡Date pa' adelante! ¡No mames! Lola, Lola, Lola. Lola, 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 Lola. Ya estuvieron, son de todo. Ah, güey, es que tú eres protagonista, güey. Tú eres el protagonista, güey. Tú eres el guapo de la película, güey. ¿Ves tú, Mero? 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 ¡Cáren! ¡Eh, güey! Tírala, tírala, se están cuerando, ¿verdad? ¡Uh! ¡Venga! Que se vea que se tienen alambre, está ya mentando aquí, güey. ¡Eso! ¡Eso! Luis, cú pies que le tenteja, pudo, a ver. ¡Ah, ah, última vez, güey! ¡Ah, última vez, güey! ¡Ah, última vez, güey! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh!